Big Lash Reading Yo, yo, yo Este es el Believing Hi everybody Baby, la boys, la boys Big Lash Reading Master DJ Llega de buscarme, llega de reclamarme Ella se queda conmigo Tienes que resignarte No sigas diciendo que yo te la robé Simplemente la dejaste ver que yo Y no te he robado nada Y tu solo la perdiste Con el maltrato que le diste Y no te he robado nada No le desvídate Big Lash Reading Atención, les habla la policía Como deja de hablar A mi me gusta tu estilo Tú te ves bien Y sé que a ti te gusta cuando lo van a entrever Te remontan en tu nube Camina como si naces Cien por ciento vanidad Cero estrés anywhere Sigue mandando tu piquete Ella es la polla Pero tú no eres el pollo Porque te va a discriminar Te diré que eres mal Va a ser que cualquier cura Se convierta en chacal Chifrea tu mangue Yo chifre a Miguel Y no te he robado nada Ya ni nadie te hará sentir igual Pastor DJ Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute and just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air Ese día tanto que tú hablaste No en el lenguaje te dice que tú lo bastes Dice que iba a montarte, que iba a demorarte Cuando llegó la hora Porque el que habla mucho Toco a hacer No madurre pa' la brisa leve Pero mucho bla 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 Ese no me hace bien Big Lash Rhythm Anda contigo Computers can do that Anda contigo Anda contigo ya cualquiera se lo pone No estás respetando si tú eres un alcapone Y vámonos pa' un buen lugar Anda contigo ya cualquiera se lo pone En la calle cualquiera se lo pone No estás respetando si tú eres un alcapone Y en la calle cualquiera se lo pone Big Lash Remix Es difícil comprender Que me he quedado solo otra vez Solo otra vez Eso ni Oh Lisa, tú y tu historia Un día lenta que mi pasión Pero qué decepción Pero qué decepción Me fui llorando de amor De amor Un día lenta que mi pasión Pero qué decepción Me fui llorando de amor Dime por qué Dime por qué Me lastimas diciendo que me amas Cuando es mentira Dime por qué Me extraño bastante Si en tu vida solo soy un simple amante Dime por qué Me lastimas diciendo que me amas Cuando es mentira Dime por qué Me extraño bastante Sabe que a cualquiera se me hace Tú te ves pretty Mueves la cadera Mami no te compliques Big Lash Master DJ Detente el Big Lash Rhythm I am Big Lash Rhythm Escúselo bien Big Lash Rhythm Con DJ Alvin La mente RP Music DJ Richard What I'm saying? RP Music Represents Thank you for coming I'll see you in hell Ah! Ah!